Amigos de YouTube una vez más, el curioso Brian haciendo algo de investigación Pues esta estafa que les traigo aquí, también me pasó a mí Trata de la estafa del equipaje perdido La estafa del equipaje perdido Bueno, algunos ciudadanos como yo también Hemos recibido el famoso mensaje del vuelo Que necesita que rescaten sus maletas de un familiar Luego los llaman supuesto funcionario de aerolínea Quien les pide el dinero Miriam, que es una persona por ejemplo Que cayó en esta trampa Les depositó a los estafadores 830 dólares La mujer denunció que una persona le escribió de un número extranjero Fingiendo ser un amigo de su esposo Y es que así pasa En mi caso también me escribieron Y me hicieron pasar como que era un amigo Hace tiempo y que iba a venir Pero ya llegamos a esa parte Ella es una de las 1336 víctimas Gracias a Dios yo no lo soy Pero me da mucha, mucha empatía con las personas Que lo han sido de verdad En Guayaquil el primero mes del El primero de enero del año 2018 Fue en este caso por ejemplo 2019 y ahora 2020 Que no dejan de hacerlo Créanme El conocido decía Así Había comprado un pasaje En oferta desde Estados Unidos Hacia Ecuador Pero ¿Qué pasó? Que había perdido el vuelo Sin embargo Alcanzó a embarcar sus maletas Y necesitaba Que la retiraran El equipaje Supuestamente había sido Cinco celulares Tres computadoras portátiles Dieciocho mil dólares Pidió mis datos Para que yo pudiera retirar Y dijo que No dijera nada Porque era una sorpresa Ah Venía de sorpresa Eso es lo primero Para que no digan nada Para que se queden callados Si Tratan de hacer que Sorpresa Oye por favor Que esto quede entre nosotros Me enviaba unas fotos De unas maletas Ajá Y de la aerolínea Por la que llegaría Contó la mujer Es así Así lo hace Luego se contactó Por mensaje Una persona Que se identificó Como encargado De equipajes extraviados De la empresa de aviación Mentira No es ningún encargado Me escribía constantemente Me pidió los datos Y que le depositara 830 dólares Para los gastos De envío A través de una agencia bancaria En Colombia A nombre de Diana E Esta es una modalidad De estafa constante Denuncia la fiscalía De Ecuador Así es El fiscal Peter Pues comenta Que los delitos fragantes Explicó Como estos casos En mayoría Contó que hubo casos Que luego de cobrar El primer valor Los estafadores Pidieron otro Valor Esto Se pasan De verdad O sea No les basta Para cancelar impuestos En la aduana Por objeto El escenario Se vuelve Más increíble Por la llamada De una persona Que se hace pasar Como funcionario De una realidad Es verdad Yo no a veces Está confiado Porque dice Debe ser un funcionario Pero es un delito Y yo me imagino No sé mucho de ley Pero yo De una realidad De una realidad De una realidad Que se hace pasar